Ahora sí Nacho, ahora dígalo, hasta atrás. Hola. Bien, hola. ¿Para si llega de acá? Claro, no, si va a llegar. De hecho suena. Ya chiquillos, vamos a ver vectores, un breve repaso y vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Recuerden que vectores es una estructura de datos estática, ¿ya? Porque en Java están las estructuras de datos estática y están las dinámicas, como las listas, por ejemplo. Las estáticas quiere decir que tú le das un largo en específico. Específico. Claro, sí, 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 se escucha, hijo. Nacho Vivanco, si lo quieres buscar en Facebook. Nacho, ¿cuánto es? Suffixes. 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 Tiene un largo en específico y eso hace que sea estático el tema. Y podemos tener vectores de muchos tipos. Por ejemplo, vectores de números. De esa forma, vectores de caracteres. Vectores de frases. Entonces, vectores de objetos. Por ejemplo, nosotros hicimos un objeto o una clase llamada de ese tipo. Vamos a tener un vector. Para caracteres. Estos son números. Números enteros. Estos son letras o caracteres. De hecho, más que letras son caracteres. Palabras o frases. Y este de objetos personalizados. ¿Ya? Con los corchetes se crean los vectores. ¿Qué otra cosa podemos decir? Los vectores tienen un largo en específico que se puede medir con el atributo length. Por ejemplo, si el vector se llama números. Yo con la propiedad punto length. Puedo saber cuál es el largo del vector. O cuántos ítems tiene. ¿Ya? También está otro concepto interesante. Que es el de recorrer un vector. ¿Ya? Y recorrer un vector es ir ítem a ítem. ¿Ya? Ya sea para imprimir el valor. O para establecer el mismo. ¿Ya? Recorrer un vector es ir ítem a ítem. Con un ciclo, claro. Y puede ser lo más fácil, digamos, con un ciclo for. Y debo tener un índice. O en su efecto un i. O puede ser también con un ciclo while. Que no se hace, pero también se puede hacer. ¿Ya? Entonces cuando yo diga. Chiquillos, hay que recorrer un vector. Inmediatamente se escribe un for. Para poder recorrer. Ya sea para imprimir el valor del vector. O para establecer el mismo dato en el vector. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer hoy día. ¿Verdad? Tenemos varias cositas. Ahora un ejemplo sencillo. Supongamos. Vector llamado números. Y lo voy a crear. Va a ser de 5 números. Y de esa forma creo un vector en Java. Un vector de letras. Por ejemplo. O de caracteres. 10 caracteres. Siempre tengan en mente que los vectores son una especie de cajitas. Donde en cada caja va un dato. En este caso, en el de arriba van un número en una cajita. En el de abajo va una letra. En el caso de los strings va una frase. O alguna palabra. Por ejemplo, ahí vamos a tener 100 palabras. Y en el caso, por ejemplo, de algunos vector alumnos. En el caso del último vector. Yo tengo 20 alumnos completos. O sea, cada uno de esos tiene un root, un nombre. Entonces, ahí ya entramos en algo un poco más complejo. El largo, el vector. ¿Eso? Sí. El largo vector. 5 números, 10 letras, 100 palabras, 20 alumnos. ¿Ya? O sea, te diciendo que el vector se representa con los parciales. Claro. Claro. Ahí. Y acá. También es importante hacer mención que el primer índice. Porque este tema de los vectores trabaja con índices. ¿Ya? Entonces, el primer índice es el 0. Y así va. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta n. Donde n es el largo. De hecho, por ejemplo, si en el caso del vector número que es de 5. Sería 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Donde el último número. O el último índice. Es el largo del vector menos 1. ¿Ya? Claro. Porque si el largo es 5. El último es el 4. En el caso del 10. El último sería el 9. Porque empieza desde el 0. 100, 99. Alumnos, 19. ¿Ya? Así que este video que va hasta acá es un video de introducción a vectores. ¿Ya? Y ya está.